Sábado Santo. Silencio y conversión. Hoy es un día de silencio en la iglesia. Cristo ya hace en el sepulcro y la iglesia medita admirada lo que ha hecho por nosotros. Guarda silencio para aprender del Maestro, al contemplar su cuerpo destrozado. Cada uno de nosotros debe unirse al silencio de la iglesia al considerar que somos responsables de esa muerte. El Sábado Santo no es una jornada triste. El Señor ha vencido al demonio y al pecado, y dentro de pocas horas vencerá también a la muerte con su gloriosa resurrección. Nos ha reconciliado con el Padre Celestial. Ya somos hijos de Dios. Tengamos la valentía de aquellos dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea, que durante la vida de Jesucristo mostraban respetos humanos. Pero en el momento definitivo, se atreven a pedir a Pilatos el cuerpo muerto de Jesús para darle sepultura. O la de aquellas mujeres santas, que cuando Jesús ya es un cadáver, compran aromas y acuden a embalsamarle, sin tener miedo de los soldados que custodian el sepulcro. Cuando todo el mundo se ha sentido con derecho a insultar, reírse y mofarse de Jesús, ellos van a decir, danos ese cuerpo que nos pertenece. ¿Con qué cuidado lo bajarían de la cruz e irían mirando sus llagas? Se comprende que pusieran el cuerpo muerto del hijo en brazos de la madre antes de darle sepultura. María era la única criatura capaz de decirle que entiende perfectamente su amor por los hombres, pues no ha sido ella causa de esos dolores. La Virgen Purísima habla por nosotros, pero habla para hacernos reaccionar, para que experimentemos su dolor, hecho una sola cosa con el dolor de Cristo. Acudamos a Santa María, Virgen de la Soledad, Madre de Dios y Madre Nuestra. Amén.